Mil gracias por venir hasta aquí, un mes más. En ADCMES dedicamos la sesión a algo que queríamos hacer hace tiempo y es... Digamos que toda la problemática social es algo que ha ido atravesando las líneas constantemente. Temas, comentarios, sobre la práctica educativa y artística, atravesado por lo social, ha sido constante, pero creo que era justo, o creemos que era justo, dedicarle ya una sesión específicamente a esto. Entonces, las preguntas que planteábamos por un lado eran si la educación la entendemos como educación social, o sea, si los que trabajamos en educación entendemos que estamos haciendo una acción social y de qué tipo. Por otro lado, los que nos hemos encontrado con que hemos tenido que trabajar en acción social, pero no hemos recibido formación para ello, ¿vale? Bueno, primero a lo mejor tampoco la hemos recibido ni para ser profesores, ¿no? Pero si además tenemos que hacer de orientadores, psicólogos, no sé, policías a veces incluso, pues realmente no hemos recibido formación en trabajar determinadas problemáticas que hemos querido que se vieran representadas en la sesión de hoy. Entonces, bueno, pues de los colectivos que vienen a hablarnos hoy, pues por un lado estaría el tema de la interculturalidad, ¿no? Entonces, pues María Merlo y Manuel Basagüiti nos van a hablar de un proyecto en el que trabajaron ese tipo de problemáticas en un barrio de Madrid. Luego, por otro lado, estaría el tema de la llamada exclusión social, o aquellos colectivos que están en el riego de exclusión social y que muchas veces desde la educación hacemos como que no están. O sea, tratamos a alumnos que vienen de ese medio como si fueran uno más y no lo son, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tenemos por un lado a Ruth Nadal y a Pedro López que nos van a trabajar el concepto de deseducación, ¿vale? Aquí lo tenemos a los dos. Bueno, pues que ellos han trabajado en... Han estado en primera línea de ese frente, ¿no? Y, bueno, pues nos van a hacer un poco reflexionar sobre esto. Y por otro lado tenemos a Julio Jara que, bueno, pues trabaja en el proyecto que tenemos aquí. Bueno, María y Manuel, que no he dicho dónde estaban. Julio Jara que nos va a hablar del proyecto de Dentro o Fuera que trabaja, pues también con un colectivo de, podríamos decir, personas que han sido excluidas según la regla social, ¿no? Pero no como tema. O sea, esa exclusión no es un tema, sino que se trabaja con esas personas como tales personas, ¿no? O sea, mirándoles a los ojos y desde lo artístico, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso también es otro tema sobre el que luego podemos hablar. Como el arte, que de hecho ya ha salido cuando conversamos por teléfono, como el arte, pues muchas veces trabaja el tema de la exclusión como tema, pero realmente tampoco trabaja desde la incidencia real social. Y tampoco supone nada de modificación para las condiciones reales de existencia de esas personas. Más que como utilización, podríamos decir. Y en general, pues, ¿qué tiene el arte que decir sobre todo esto? ¿No? Sería otra de las preguntas que nos hacíamos. Y nada más. Yo creo que comenzamos. Habrá una pequeña intervención de cada uno de los grupos y luego una apuesta en común. Me llamo María. Os dais las gracias tanto a Publio, a Marta y a Virginia, ¿no? Por hacernos partícipe de este proyecto de TASLINDES. Y, bueno, a golpe de parque infantil, aquí Pulio me fue invitando a, mientras cuidábamos de nuestros respectivos, a aparecer aquí tal día como hoy. Bueno, me planteo el tema de la educación social en cuanto, a ver, yo soy bastante descoordinada en el sentido de que entro y salgo y siempre lo digo y es mi manera de funcionar. No tengo ninguna presentación elaborada y demás, ¿no? Pero sí quiero contaros algunas cosas. La primera, desde luego, a mí me apetece, sobre todo, yo vengo con muchísimo humildad y lo que más me gustaría es establecer un diálogo con cada uno de vosotros a medida que sea posible, ¿no? Es decir, no me gustaría cuando me pensaba ya esta mañana, ¿qué les voy a contar yo a esta gente y tal? Y entiendo el ordenador para ver si se me ocurre algo y empezar a escribir de otros. Es que hay muchas cosas que pueden mirar en internet, ¿no? Es decir, ahora mismo, yo no quiero contaros nada que seáis capaces de buscar por otros lados, ¿no? Es decir, no me parece que ese es el objetivo de este encuentro, ¿no? Y cuando Puri me contaba, yo empecé a trabajar, yo soy educadora social, ¿no? Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, soy educadora social. Ya estuve trabajando como educadora bastantes años en una organización alrededor de unos 18 años o así, que son un montón. Y esto quiere decir que cuando yo empecé a trabajar en educación social no éramos educadores sociales, éramos educadores de calle. Me imagino que os suena, ¿no? Es decir, y yo no sé si esto pasa en otras profesiones, ¿no? En este caso empezamos a trabajar porque había una necesidad y luego se creó lo que era la diplomatura, ¿no? Es decir, educación social, si no me falla la memoria, fue en el año 1991, ¿no? En la Facultad de Pedagogía cuando se enmarcó, ¿no? O la diplomatura. Es una manera de... Es como estábamos trabajando, había una necesidad de abordar todos los temas de exclusión, de marginación y demás del momento. Y en aquel momento las organizaciones más sensibilizadas con el tema eran las vecinales, ¿no? Y ahora vuelvo a saltar, ¿no? Que me pasará allí una y otra vez. Cuando se lo contaba a una amiga hoy por teléfono que me llamaba y tal, oye, tengo esta historia y tal, y le he hablado a las organizaciones vecinales. Dice, habla de las drogas, ¿no? Y me apunté de drogas. Digo, si alguien me ve, es decir, no es por una historia personal, ¿no? De hay que hablar de las drogas, pero yo creo que si sois todos de Madrid, Móstoles o lo que sea, ¿no? Dice, o en los años 80, que fue cuando yo empecé a trabajar, el tema de las drogas marcó un antes y un después en una generación, ¿no? En abordar una problemática, un... Bueno, pues nadie estaba trabajando con drogodependientes, absolutamente nadie, ¿no? Y no era eso, sino que no se quería trabajar y además de no querer trabajar se veía como un poco lo peor, ¿no? Bueno, pues yo empecé con drogodependientes como educadora de calle y después empezamos... Bueno, luego yo no hice la formación y ni siquiera estoy habilitada. No por... Bueno, es una cuestión personal, quizás por pereza, ¿no? Pero no he llegado a habilitarme como educadora y demás, ¿no? Y hablando de la construcción del educador social, ¿no? A mí me llama la atención decir, bueno, primero surge la necesidad, estamos trabajando y luego se crea la formación, ¿no? Es decir, de algún modo la experiencia está antes que la teoría, ¿no? Y yo creo que la teoría también sirve para explicar la experiencia, ¿no? Porque muchas veces en la experiencia no te sirve para poder explicarla, ¿no? Y hay muchas cosas que aquí se pueden contar y que me podéis interrumpir, de verdad. O sea, si lo hacéis, incluso a lo mejor lo agradezco, ¿no? Porque justo es como engancho o algo por ahí. Hay muchas cosas que están contando de los educadores sociales que es la que yo no quiero contar, ¿no? Es decir, uno tiene que ser empático, ¿vale? Tiene que tener la escucha activa, tiene que ser observador, tiene... Es decir, yo creo que eso no nos interesa, ¿no? Es decir, yo me ubico más en... o me sitúo y me siento más cómoda en todo lo que tiene que ver con la provocación social, ¿no? Le comentaba a Manuel, bueno, hay educadores sociales, hay muchos educadores sociales majísimos. Yo creo que en general es un colectivo bastante de majo y tal, pero se me ocurría hoy decir si sirven también como contención de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, si están ahí a modo de dar una respuesta, es decir, son los de... bueno, cuando os decían antes, ¿no? Te tiras en paracaídas y tú sabrás cómo resuelves, ¿no? Es decir, no tanto como sujetos activos de crítica y de un repensar que yo creo que es necesario sobre el trabajo social que se hace, ¿no? Porque... cuando digo lo de provocación no sé cómo suena, no sé si alguno se identifica con el tema del educador, sí... Pero hay tantos y tantos educadores que están al servicio de la empresa privada y no hay otra, ¿no? Y dentro de las empresas ya conocemos las que hay, ¿no? Es decir, están las grandes que son las que siempre han... algunas de ellas yo creo que haciendo buenos trabajos, ¿no? Y las pequeñas, ¿no? Los peces grandes que se comen a los pequeños. Yo he estado en una asociación que es Proyecto San Fermín, no sé si a alguien le suena, ¿no? Está en Uxera y en el barrio de San Fermín, distrito Uxera, trabajando siempre con gente de Uxera y Villaverde. Y nos ha costado enormemente subsistir, ¿no? Y mantenernos, ¿no? Pero lo del educador social fue una figura, no sé, que de algún modo está ahí... porque queda bien, ¿no? También. Tú te ríes, no sé si... un poco... Me río porque luego vamos nosotros y vamos a... En esa línea, ¿no? Es decir, compartimos, ¿no? Es decir, no tanto... Es decir, es una manera... los educadores que yo he conocido y que no están dotados de la libertad de la que se habla, no responden a un ideario, ¿no? O no, una historia ideológica de trabajar, sino que responden más al trabajo que la empresa está ordenando, ¿no? Y, bueno, todo esto yo creo que tiene también mucho que ver en esta dispersión mía a la que yo me reconozco muy bien, es decir, con una coyuntura de crisis, con una coyuntura de crisis económica brutal, en una Europa brutal, donde de aquí a muy pocos años se está hablando de más de 20 millones de pobres, de los pobres que tiene España, que yo me quedé hace años en ocho, no sé los que son porque me distanciaban, en el último periodo, pero debe estar, con lo que ha pasado, yo creo que son muchos más, y los educadores, ¿qué pueden hacer? En un sector en el que, dices, bueno, un colectivo que puede trabajar tanto con infancia, con adultos, con la tercera edad, con de pronto, ahora vamos a trabajar todos orientación, vamos a trabajar todos tal, de decir, yo creo que es una definición un poco, que creo que hay que ajustar, ¿no?, que hay que ajustar esos perfiles, ¿no?, y lo que es, decir, para mí un educador también sirve para pensar, ¿no?, yo creo que es el que tiene que hacer de algún modo, y además no es solo la empatía, ¿no?, política, igualitaria, etcétera, etcétera, ¿no?, y yo creo que se desvirtúa, en cierto modo, porque impera el trabajo y la doctrina empresarial, y porque uno tiene unos márgenes de movimiento muy escasos, ¿no? Desde mi experiencia, también deciros que, a nivel personal, empecé trabajando como educadora, y me sigo definiendo como tal, pero lo que tengo muy claro es que un educador solo nunca puede hacer nada, ¿no?, absolutamente nada, ni como educador, ni como un solo equipo, sino que las estructuras piramidales, ¿no?, que son las que dominan, ¿no?, es decir, tendrían que ser las que se rompieran y trabajar desde la horizontalidad, ¿no?, y trabajar los educadores siempre con los equipos multidisciplinares, con toda la gente que esté trabajando, es decir, siempre estar atenta o atento a lo que hay, ¿no?, en lo local, que me parece que es lo más importante, ¿no?, porque es lo más cercano y es lo que está incidiendo, y quizás si tienes una mínima posibilidad de cambiar la vida de alguien, es a partir de ahí los 20 millones de europeos que abocados a la pobreza no dependen del educador, pobrecito, o sea, no es el tema, y no sé si cumplo un poco con las expectativas, ¿no?, de la educación social o qué se quiere saber de un educador social. Si miro la chuleta se me ocurre algo más, pero así es que, digo, desmantelamiento y crisis de los servicios sociales, ahí están, es decir, ahí están montando empresas que han estado trabajando en jardinería, por decir algo, y que ahora mismo se dedican a los servicios sociales, ¿no?, es decir, la vertebración de un país, ¿no?, donde lo social es lo que impere, lo que manda, está totalmente desarticulado por otro tipo de, pues es otra industria, ¿no?, es otra historia, ¿no?, y no nos dejan, no nos dejan un espacio, ¿no?, de reivindicación, no nos dejan, yo creo, de hecho, hasta hace pocos años no había un convenio, no sé, creo que eso lo sabéis, ¿no?, de un educador social, no existía, además, y poniendo muchas barreras las grandes organizaciones como Cruz Roja, como las que se dedican a todo el tema de gestión de los mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Es que sigue sin funcionar, ¿no? Sigue sin agarrarlo. Sigue sin agarrarlo. Sigue sin agarrarlo porque se ocupó por las grandes empresas. Sí, por la patronal de la intervención social se ocupó y ahora mismo se trabaja con el convenio de formación arreglada. Vale. Un monitor desde el tiempo libre. Un monitor desde el tiempo libre, ¿no? Llevo un par de años retirada de lo que es más la actividad, ¿no?, y me he desvinculado, ¿no?, pero sí, o sea, yo creía que igual ya eso, no, o sea, sigue estando, ¿no?, como, es como lo de no leer el periódico de igual, lo lees un mes después y es lo mismo, ¿no? De cierto, de algún modo no... Y... Bueno, yo creo que básicamente le he dicho lo que quería, contaros, es que no sé si... Es que hablar de un carácter pedagógico, ¿no?, decir, bueno, ¿qué es el educador, el carácter pedagógico, las acciones de mediación? Se me ocurría, ¿no?, es decir, yo creo que son cosas... No sé si nos interesa hablar más ahora, ¿no?, es decir, o sea, a alguien le interesa para formarse como educador, ¿no?, y decir, bueno, pues claro que tiene que haber una metodología, tiene que haber unas herramientas, tiene que haber unas acciones de mediación, tiene que intentar romper esa dependencia, o sea, los servicios sociales están llenos de un perfil cronificado de gente que está ahí, que va a estar siempre, es decir, no se termina de... de... de aupar, ¿no?, y de petizar, de... no, no... Hay gente que, por supuesto, que para algo sirve nuestro trabajo, no quiero ser catastrofista, ¿no?, pero se sigue trabajando durante muchos años para la misma gente, ¿no? Decía lo de pedagógico, mediación, las acciones formativas, para mí lo más importante son los sujetos, ¿no?, las personas con las que trabajamos, yo creo que en definitiva es lo que más me importa, y en la medida que seamos capaces de modificar un poco, mínimamente, depende de las expectativas, ¿no?, eso hay que cada uno que se regule como pueda, para mí yo creo que es la gente, siempre lo ha sido, y... 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 y, bueno, yo venía acompañada de Manuel, es decir, Manuel, está... es decir, cuando... él es sociólogo, y hemos trabajado, que es la parte de interculturalidad, como un ejemplo, ¿no?, de todas las cosas que se pueden hacer, yo nunca he trabajado como educadora y me he quedado ahí, he tratado de... de expandir todo lo que pudiera y remover lo que... lo que se me ha permitido, ¿no?, pues en temas de desempleo, en inmigración, con gitanos, con población de renta mínima, etcétera, etcétera, ¿no?, y decía, bueno, pues yo puedo explicar la parte que tiene que ver más como educación social, porque es la que me he dedicado, y quizás una parte más desde un experto, desde un punto de vista más de la investigación, ¿no?, pero que también muy creo que en el terreno y muy en contacto con la calle, ¿no?, y con la gente, y por eso hemos venido los dos, no sé si... yo no he acabado ahora, que juego, aprovecho para dar pie, y tal, y continúe, y... Bueno, yo un poco por, a lo mejor, seguir un poco en la línea que tú decías, y luego igual intento enlazar con... Bueno, es que lo que... Una de las cosas que yo creo que también plantea María, y que además hemos tenido mil debates sobre eso cuando hemos trabajado juntos en un ser de Villaverde y tal, es un poco que al final, en lo local, el hecho de ser educador, o el hecho de ser sociólogo, como soy yo, o el hecho de ser politólogo, o ser trabajador social, al final, en el fondo, eso es importante, pero en el fondo es lo de menos. Es decir, es lo de menos en el sentido de que lo importante es un poco la orientación que tú le das a tu trabajo. Es decir, yo, por ejemplo, como sociólogo, me acuerdo que cuando hice el doctorado fue cuando aterricé en Usera, también en un barrio, en Cornisador, Casitas, y luego me quedé allí trabajando diez años. Pues cuando aterricé en aquel barrio era con la excusa de hacer una investigación, pero una investigación participativa. Es decir, la idea de iniciar un proceso de estudio que contara con la propia gente sobre la que hacías el estudio dentro del proceso, y con la que generabas un tal. Bueno, pues, en ese momento yo me di cuenta que, bueno, que sí, que soy sociólogo, estoy ahí dinamizando ese proceso, o intentándolo y tal, pero también soy educador social, porque estoy en la calle, con la gente, todas las semanas, no sé cuántas horas, hablando con ellos, acompañándoles en cosas, no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Con jóvenes, con tal cual. Bueno, entonces, un poco como que te cambia la perspectiva profesional, ¿no? En el sentido de que dices, bueno, efectivamente, a mí esto me gusta. O sea, a mí esta forma de hacer investigación me parece que es interesante porque es una manera de aplicar la investigación social y hacerla útil, ¿no? Hacerla útil para la gente, y además que la gente se apropie de lo que es el análisis de sus propios problemas, ¿no? De lo que le afecta, e intente buscar soluciones a los mismos, ¿no? Bueno, todo esto lo cuento un poco por seguir en esta línea que yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que luego determinadas personas en el ámbito local acabemos de alguna manera confluyendo. Porque al final confluimos personas, no confluimos entidades, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, sí confluimos entidades, pero detrás de las entidades estamos personas que tenemos una orientación y una idea concreta de cómo se trabaja o cómo se debe trabajar y entonces se conecta, ¿no? Se conecta y se genera un espacio de trabajo en red, de compartir una serie de historias y de enfocarla en una línea determinada. Entonces, de ahí es de donde surge, que os voy a contar un poquito para no enrollarme, de ahí es de donde surge la experiencia que hemos compartido durante, pues, ocho años, ocho años, de una red que se llamaba Sentido Sur y que trabajábamos un poco en temas de sensibilización, interculturalidad, etcétera, ¿no? Bueno, digamos que el momento, digamos, en el que surgió todo esto fue precisamente en ese contacto de reuniones en el que nos vemos, nos conocemos, María, yo, el otro, el de la otra asociación, el de no sé qué, empiezas a compartir formas de ver las cosas, un posicionamiento también un poco crítico sobre cómo hay que hacer y cómo hay que intervenir. Como decía María, no nos podemos quedar en el marco, en los cuatro, digamos, fronteras que nos marca nuestro proyecto o por el que nos pagan, sino que hay que intentar romper esas fronteras e intentar ir más allá, es decir, trabajar en red junto con otros profesionales en torno a un mismo tema o a una misma problemática, exige que ya los objetivos limitados que yo tengo en el proyecto por el que me pagan no son suficientes, es decir, yo tengo que abrirme y tengo que generar un nuevo espacio compartido con otros profesionales y otras entidades, y a partir de ahí se abre un nuevo espacio de trabajo, un nuevo espacio de trabajo en el que intentamos definir unos objetivos compartidos, unos fines y una manera de ir avanzando en ellos, ¿no? Eso, claro, eso, como dice María, a veces genera problemas. Genera problemas, ¿por qué? Porque, por lo menos, a mí en mi entidad me los generó. Quizá la entidad de María es un poco distinta a San Fermín, pero en mi entidad a mí me generó problemas. Me generó problemas porque yo venía de estos espacios, intentaba devolver todo lo que se trabajaba en esos espacios a mi entidad y en mi entidad me ponían límites. Me decían, no, no, es que por aquí no podemos ir, es que por aquí no se puede, es que por allá tal, tal, tal. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, la cuestión ahí es un poco, se apuesta o no se apuesta, ¿no?, por intentar convencer o intentar introducir esa nueva dinámica de trabajo en la entidad. Bueno, Sentido Sur, como digo, surge porque en Usera y Villaverde, en el año 2001, pues muchas profesionales que compartimos diferentes espacios, reuniones, de coordinación, etc., pues de pronto empezamos a ver una serie de situaciones que están generando conflicto social en los barrios. Concretamente es a partir del crecimiento de la llegada de mucha población inmigrante, concretamente en Usera y Villaverde, hay cuatro barrios de Usera y Villaverde que actualmente son los que más población inmigrante tienen, pero que han crecido muchísimo desde el 2001 hasta ahora, ha sido un crecimiento muy alto, sobre todo hasta el 2008. Ahora ya está bajando un poquito más. Pero bueno, el caso es que la preocupación es esa, es decir, se están generando problemas, conflictos de convivencia, de relación entre la nueva población que llega y que ocupa espacios, espacios que no eran ocupados hasta ese momento por la población española. ¿Por qué? Porque también en España se ha ido dando un proceso en el que la población española ya ha dejado de utilizar, en muchos casos, sus plazas, sus calles, sus tal, esa especie de miedo a jugar en la calle, a no sé qué, tal, pues eso se veía en los barrios, ¿no? Y sin embargo esos espacios los ocupaban la gente nueva que llegaba. Eso generaba conflictos y un conflicto muy grande que había era en un parque, si lo conocéis el parque de Prado Longo, está en el medio del distrito de Usera, justo, bueno, pues es un parque donde se juntaban todos los domingos, pues no sé, miles de personas de origen colombiano, boliviano, etc. Bueno, pues ese fue un poco el detonante. Nos empezamos a juntar mucha gente a intentar hacer un diagnóstico, pero desde una lógica, como decía, participada. Es decir, entre todos ver qué es lo que está pasando y luego intentar acercarnos a la gente que estaba acudiendo al parque también para ver cómo lo veían ellos. Entonces, bueno, pues ese fue un poco el detonante. A partir de ahí decidimos, en torno a ese espacio, nos juntamos, pues no sé, profesionales de 10, 12 entidades, no recuerdo, y a partir de ahí iniciamos un proceso en el que nos empezamos a plantear otras cosas. Una, por ejemplo, que teníamos que formarnos en muchas cuestiones relacionadas con interculturalidad, con inmigración, cosas que no conocíamos, etc. Y ahí entra una vez más otro punto, otro eje que yo creo que forma parte un poco de la filosofía de sentido sur, que es el tema de queremos formarnos, pero queremos formarnos en lo que nos da la gana, formarnos. Es decir, pues esto un poco, ¿no? Es decir, esto un poco. Es decir, nosotros montamos dos programas de autoformación, uno en el 2003 y otro en el 2006, o algo así puede ser, más o menos, sí, bueno, en el que nosotros definimos los contenidos en los que nos queríamos formar y empezamos a llamar a gente, a llamar a gente que quería colaborar, tal, no sé qué, que quería venir a contarnos cosas, pues un poco, pues eso es lo mismo. Y bueno, y fue súper rico en el sentido de que la red empezó a crecer. Entonces había más gente que se interesaba por participar, por formar parte de aquello y empezamos a crecer como red y como espacio de coordinación y tal. Entre tanto, otra línea que hemos desarrollado, por ejemplo, mucho, ha sido la sensibilización. Usera y Villaverde son barrios, son distritos con mucha tradición festiva en los barrios. Los barrios organizaban sus fiestas tradicionalmente, las asociaciones de vecinos, tal, todo eso ha desaparecido. Hoy día me parece que no sé si San Fermín sigue siendo una isla en Usera, pero ha desaparecido porque los ayuntamientos empezaron a dejar de dar ayudas de ningún tipo para fiestas y ya está. Entonces han ido desapareciendo con el tiempo. Pero en aquel tiempo eran muy activas. Pero eran fiestas que no tenían incorporado para nada esa perspectiva intercultural. Desde la red estuvimos organizando una programación intercultural que íbamos incorporando a las fiestas de los barrios, de todos los barrios, del distrito, sobre todo de Usera, porque también con Villaverde alguna vez hacíamos... Luego nos copiaron un poco la idea, no en el sentido malo, sino bien empezaron a aplicarlo. Y bueno, entonces, esa línea, por ejemplo, de sensibilización o campañas de sensibilización, etc., bueno, diferentes aspectos. Luego, otra línea que desarrollamos era sobre todo la acción política en el sentido de intentar incorporarnos a diferentes plataformas o, por ejemplo, o promover nosotros campañas específicas más vinculadas a temas que preocupaban en lo local. Pues, por ejemplo, hay un tema histórico en Usera que es en... ¿Cómo se llama? Hoy se me ha olvidado. En la plaza de... Jolinda, que está en el Zofío. Se me va el nombre de la cabeza. La plaza de Zofío, da igual. Bueno, da igual. Al lado del barrio de Zofío, una plaza donde llegan muchas personas inmigrantes y llegan gente, digamos, contratadores y directamente ta, 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 ta. Ah, sí, vale. Plaza Elíptica. Plaza Elíptica, por Dios. Se me iba de la cabeza. Todavía sigue. Todavía sigue, exacto. Es un tema histórico. Desde hace un montón de años está ese tema. Y bueno, pues, campañas, tal. O, mandero, trabajo por un día. Exactamente, justo. Así. Esto además tiene una cultura. Eso ya es. Ahí hay todo un trabajo que hacer ahí. Sí. Mezclándote ahí. Muy grande. Un lenguaje y una cultura latina, además. Y ahora se ha apuntado también muchos tipos de africanos. Esta hay una mezcla ahí. Perdona. No, no, no. No, pero a mí se me ocurre también cuando Manuel nos está contando esto por situarnos en los años. Es decir, Lucera Villaverde son barrios pobres, ¿no? Es decir, estamos hablando de barrios obreros donde todo el desmantelamiento industrial de la zona dejó en el paro a muchísima gente. Es decir, yo ya me he ido olvidando de los datos estadísticos y tal. 25.000 puestos de trabajo se perdieron. 25.000. Se perdieron, o sea, ni lo que pasó en los mineros, no sé, en Asturias. Es decir, fue tremendo. Lucera Villaverde, además, estaba marcado por todo el tema de desempleo, drogadicción, problemas derivados de ambas cosas y tal. Y lo que está contando Manuel, haceros una idea de, en un contexto como este, la llegada en su momento, en aquellos años, de población inmigrante, de tanta población inmigrante, que él ha trabajado mucho en San Cristóbal, no ahora sé, no sé, pero estábamos en el 40% de población inmigrante en un barrio de 15.000, ¿no? Sí, de 15.000, por ejemplo. De 15.000, ¿no? Es casi la mitad de la población en un barrio tan ya castigado. Entonces, claro, es decir, era una bomba de relojería, ¿no? Es decir, había que trabajar aspectos que no... Estábamos ahí trabajando con la población que es residente de origen español, ¿no? Y lo que surgió, y a partir de todo esto, era un poco... Estamos aplicando metodologías y el turismo de trabajo de la población española. No tenemos ni idea de la población española, ni zorra. O sea, era empezar a llegar, nos hacían una demanda, por eso surgió, pues vamos a formarnos como nosotros creemos, ¿no? No para que venga alguien a hablarnos de, no sé. Y era eso, ¿no? Es decir, que creo que es muy importante el choque, ¿no? Este, no ya solo cultural, sino de todo lo demás, ¿no? Sí, vamos, no sé si no enrollarme mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad, o sea, me parece muy importante el contexto porque, de hecho, uno de los problemas es que en estos barrios es que la población española manifestaba, ¿no? Tampoco siempre la sensación de esa de, estamos saliendo de una y ahora nos volvemos a unir, ¿no? Es decir, un poco la idea de que hemos luchado toda nuestra vida para intentar sacar adelante a la gente, ¿no? Que tenga un trabajo, que tenga mayor formación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, en cambio, se nos llena esto de un perfil de población otra vez con muchas necesidades, ¿no? Entonces, eso además lo que genera, en cierto modo, es por una falta de acción política clarísima, es decir, no hay un aumento de recursos de ningún tipo, sino que los recursos son los mismos para un mayor número de población necesitada. Eso lo que genera es una sensación de competencia por los recursos. O sea, de pronto la familia española que recibía una ayuda de servicios sociales, no sé qué, y que de pronto deja de recibirla, echa la culpa al inmigrante que le ha quitado la ayuda. No echa la culpa al ayuntamiento que ha dejado de invertir en el barrio, ¿no? O en el distrito. Entonces, este tipo de dinámicas, claro, son peligrosas porque son la excusa para brotes de racismo muy claros, ¿no? De hecho, los hemos vivido en Usera y Villaverde en estos años y con algunas situaciones, pues, muy complicadas, ¿no? Bueno, pues un poco en esa línea es en la que hemos ido trabajando todos estos años. Sobre todo, quizá ya por rematar y luego a lo mejor en el debate pueden salir más cosas. A mí lo que me parece interesante, y retomando lo que decía María al principio, es que la idea nuestra, con mayor o menor éxito, siempre fue la de intentar trabajar de otra manera. Es decir, la de intentar aplicar un método de trabajo que estuviera basado en una, en, como a lo mejor en tres patas, no sé, quizá, pero, por ejemplo, la participación como pata fundamental y luego la relación entre la reflexión y la acción, ¿no? O sea, siempre la idea de que, de que aquí, vale, la administración nos está financiando unos programas X, pero si queremos verdaderamente intervenir y hacer cosas interesantes, tenemos que salirnos de ahí. Tenemos que intentar, ¿no? Buscar espacios un poquito más amplios, porque si no, no, si no, cada uno está en su chiringuito y no sale de ahí. Que es lo que pasa mucho, claro. Un inciso solo. El año pasado, por estas fechas, un poco más adelante, uno de los invitados que tuvimos fueron el colectivo Situaciones, que trabajaba, venían a hablar sobre todo de un proyecto que habían hecho en colaboración con gente que se dedicaba a educación social, en el contexto de Buenos Aires, ya ha pasado la crisis del 2001 allí, etc. Y uno de los textos que nos mandaron para leer era un texto muy salvaje de renuncia a los objetivos de, digamos, de redención para la propia práctica de la educación. Ellos sí seguían con la terminología de la educación de calle. En una primera lectura, de hecho a nosotros nos sorprendió, y luego cuando vinieron nos comentaban que habían necesitado desembarazarse de todo el peso de la responsabilidad, digamos, que se hacía caer con ese lenguaje de superación de las dificultades que se les imponía como educadores para poder empezar a trabajar realmente desde la falta de expectativas grandilocuentes a largo plazo y en el día a día de una manera mucho más liberada también de las constricciones, que todo ese lenguaje de proyecto que en parte cada vez está más cerrado o viene más cerrado desde la empresa que gestiona esas ayudas, esos recursos hacia la acción social, impide llevar a cabo una acción que de verdad permita algo que llegue a las personas que efectivamente son las que están recibiendo esos recursos para mejorar su situación. Entonces, que me estaba recordando mucho lo que estáis contando de empezar a trabajar y ver que el marco de funcionamiento no sirve, ¿no? Ni el lenguaje, ni los objetivos premarcados, ni cómo salirse de ahí para poder hacer algo. Y para mí la única clave es eso, es participación y horizontalidad. O sea, horizontalidad en el sentido de que aquí ninguno sabemos más que los demás, ¿no? Que yo creo que eso ha sido que nadie mandase, exactamente. Si sabes, no sé, no lo vamos a mandar. Y eso enlaza también mucho con otra de las cosas que aquí nos suele salir cuando hablamos de educación en otros terrenos, que es aprovechar lo que se aprende en la propia experiencia para poder seguir con la tarea. Claro. Sí, claro.